El equipo de microfútbol femenino de Casanare que ayer empató 3-3 con el campeón Cali intenta dormir esta noche en la sala de espera de la terminal de transportes de Buga. Su departamento, el más próspero del país, no les ayudó ni siquiera con los 120 mil pesos que les vale el pasaje en bus para regresar a su casa. ¿Qué tal esto? El equipo camaritas de Casanare salió el pasado viernes a las 9 de la noche de Yopal Casanare rumbo a Buga para jugar un partido del torneo profesional de microfútbol femenino y en ese momento comenzó su odisea. Pensamos que el transporte nos valía 45 mil pesos de Bogotá a Cali y cuando llegamos la encontramos que valía 70 y algo. Después de la ayuda de un benefactor para completar los pasajes las jugadoras partieron del terminal de Bogotá a las 4 de la mañana del sábado y llegaron a las 11 a Buga. Estamos aquí de corazón porque somos deportistas y nos gusta el fútbol de salón. Buscaron un hotel y se hospedaron con miras al partido del domingo frente al actual campeón, el Cali. En Niquera teníamos hotel fijo. Llegar acá y tener que ir a caminar y ir buscando un hotel. Confiadas en que su departamento les ayudaría, se desilusionaron con las promesas de sus mandatarios. No deja de ser triste y no deja de ser también como una parte que baja el ánimo para seguir haciendo deporte. Si este equipo no hubiera asistido al torneo lo podrían desafiliar, perdería la ficha o no participaría en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Siempre apoyan más a los hombres que a las mujeres. Por el amor que le tienen al deporte el domingo se alistaron para su partido, que se cumplió a las 11 de la mañana. Comimos un cafecito creo y un pancito. Ya en el coliseo de Buga el resultado fue gratificante. Y se va arriba Camaritas de Casanare, tiene uno. Las autoras de los tres goles de Camaritas, Diana Vázquez quien anotó en dos oportunidades y Lorena García. Nos ha tocado voltear por lado y lado, como se dice por ahí, viajar en unas condiciones infrahumanas. En la tarde del domingo el problema se agravó. Sin dinero no tenían cómo pagar otra noche de hotel. Ya hoy me dijeron que se quemaban la noche, pero nunca me dijeron que no tenían dinero. Entonces el alcalde de Buga, Harold Suárez, se enteró del problema e intercedió por ellas. El presupuesto parece ser que no les alcanzó y nosotros tenemos que apoyarlas, no podemos dejar que estas niñas queden en la calle hoy. Llegó a un acuerdo con la administración del hotel y les canceló la noche. La alcaldía se va a hacer cargo apoyar a estas niñas, no dejarlas hoy por fuera, entonces no hay problema, nosotros nos hacemos cargo. Hoy lunes las niñas salieron del hospedaje y con pocos recursos comieron lo que pudieron. Lo que es una bandeja lo compartimos entre dos personas. Pero el principal problema es, ¿cómo se devolverán a su departamento? Saber que no tiene el respaldo del departamento. Es muy duro venir y jugar con un desayuno de una panela, un pan. No es la primera vez que Camaritas de Casanare tiene estos inconvenientes. Este es un proyecto que lleva hace cuatro años y desafortunadamente hace cuatro años estamos en la misma situación. Ya han tenido varios tropiezos y el que lo soluciona ha sido su técnico. Es lamentable escuchar que a una deportista uno le diga que le regale a uno para unos protectores porque no tienen ni siquiera un desobrante. Muchas de ellas han dejado a sus familias e hijos por jugar microfútbol y buscar un mejor porvenir. Estamos haciéndose un bien, somos deportistas y yo pienso que deberían apoyarnos más. Tanta plata que hay en Casanare, que se dice que hay en Casanare. ¿Por qué no apoyar a un grupo de mujeres que están representando el departamento? Las diez jugadoras de Casanare se encuentran en la terminal de Buga esperando conseguir 120 mil pesos cada una y de esta manera devolverse nuevamente a Yopal. Y eso que representan al departamento más próspero del país.